hola pequeños creepers que tal estáis aquí de matrim y estamos en un nuevo vídeo de minecraft con la red youtube mod y hoy os traigo veder sprinting mod vale este modo simplemente lo que hace es mejorar el correr gracias a teclas como son las que tenemos en el teclado reducción genius bueno para empezar con este modo pulsamos la o y se nos abre una nueva interfaz vale como ya sabéis pues este tipo de interfaces son completamente modificables para nuestra mayor comodidad por ejemplo pulsamos aquí para cambiar este menú que se ha recordado pues yo pongo otra vez la o porque no se apetece cambiarla vale bueno podemos leer que si mantenemos pulsado vale en esta primera opción si no tenemos un pulsado el control o sea si lo pulsamos pues corre vamos a verlo vale así mismo estamos corriendo y ahora voy a pulsar el control vale y es printable no tenemos que darle dos veces algo doble así que es un poquillo más cómodo vale es igual que al pulsar el shift para agacharte vamos a ver el siguiente botón vale aquí este es para agacharte es bastante sencillo lo que quiere decir es que cuando pulsas la y griega o sea la pulsa el personaje sin o sea pulsas sueltas y el personaje automáticamente te va te va agachado vale así que cuando vuelva a pulsar pues se levantará esto es bastante útil para cuando vayas a minar en sitios altos o cerca de la lava que es un peligro y puedes perder tus cosas por caída o bien porque te quema vamos a seguir con la G hace exactamente lo mismo que con la I pero no te agacha sino que al pulsar la pues corre automáticamente así que tenemos que vigilar nuestra barra de hambre porque nos bajará bastante rápido vale también podemos no también podemos no bueno si también podemos modificar lo del doble tapping de la mierda del doble tapping es por ejemplo cuando pulsamos dos veces w vale se nos activa automáticamente el corre si lo ponemos desactivado por mucho que cliquemos dos veces la w el personaje no seguirá caminando así que esto está bastante bien por si queremos cambiar la costumbre de usar los botones predeterminados y usar estos que son más cómodos yo personalmente lo recomiendo vale estar todo el rato cuando llevas un rato sprintando y dándole muchas veces a la w se le queda la tecla hecho una mierda y tu dedo medio partido vale bueno no tan exagerado pero me entendéis que más estos botones son para servers por lo que yo no lo voy a explicar simplemente pues éste tengo entendido que en algunos servidores de juego cuando estás en modo espectador pues activas le pones la velocidad que quieres y vuelas a la velocidad que tú mismo marcas aquí vale y lo de correr en todas las direcciones no sé cómo va pero bueno por la traducción lo de busco correr en todas las direcciones así bueno no hay mucho más que decir de este modo vale está bastante bien personalmente me gusta todo este tipo de modos que añaden comodidad a la hora de jugar de no sé de ponértelo todo un poco más fácil el otro día subí otro modo no me acuerdo cuál era el no sé pero a ver estoy pensando era que el el último subí el que subí el smart no sé cuánto ese también era un modo de estos que te ayudaba a o sea te facilitaba un poquillo el juego en el sentido de las teclas las teclas no de los clics que hacías al picar algo y bueno este tipo de modos se agradece porque a veces los dedos cuando te pegas horas y horas jugando pues te acaban doliendo y acabas hasta los mismísimos en fin para mí misma más narices y bueno chavales como siempre os lo dejo en la descripción del vídeo para que podáis disfrutarlo como yo porque este módulo vale igual que muchos otros y bueno también os dejo en el vídeo pues en mi twitter para que me sigáis vale que el twitter lo tenemos un poquillo abandonadito a pesar de ser 281 suscriptores actualmente así que animo a todos los que tienen twitter a que me sigáis vale simplemente ponéis arroba de matrim y griegate y ya está me ponéis lo que queráis que aparezca en el canal o recomendaciones lo mismo de siempre vale bueno no hay mucho más que decir vale así que nada hasta el próximo vídeo adiós no hay mucho más ¡Gracias!